Muy queridos hermanos, el profeta Jeremías nos está entonces invitando a esta meditación. El profeta Jeremías nos cuenta tantas cosas, pero hoy la palabra parece continuar el mensaje de ayer. Recuerdan ustedes el mensaje de ayer, la obediencia a los mandamientos divinos. Y hoy justamente la palabra del profeta nos está hablando acerca de un pueblo que no fue capaz de obedecer. Nos está hablando acerca de un pueblo que sigue otro camino, pero no el señalado por Dios. Y entonces esta palabra nos ayuda a comprender que el ser humano tiene un corazón realmente obstinado hermanos. Lo primero que yo quiero meditar en este texto es la obstinación de nuestros corazones. Es decir, somos obcecados o digámoslo con una palabra un poco más certera. Somos tercos, somos tercos de corazón, somos duros de entendimiento. Pero ¿por qué? Yo siempre me he hecho también esa pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel, después de ver tantas hazañas de Dios, caía una y otra vez en el pecado? ¿Por qué nosotros, pueblo de Dios, pueblo santo de Dios, la iglesia, pero cada uno de nosotros como persona pecadora, ¿por qué, después de tener estos mandamientos, después de tener las leyes divinas, continuamos con esa dificultad para seguir al Señor? Ustedes no se han hecho esta misma pregunta. Cada uno puede hacerse esa pregunta para sus adentros. ¿Por qué sigo cayendo en el pecado cuando tengo los mandamientos de Dios y tengo al Señor que quiere estar conmigo? Tengo tantos dones de Dios, tantos regalos y la oferta de un paraíso eterno. ¿Por qué sigo cayendo en el pecado? Recuerdo a San Pablo en ese momento cuando decía, ¿Por qué hago el mal que no quiero y en cambio omito el bien que sí quiero? ¿Por qué? Él mismo se lo preguntaba y dejó escrito el testimonio de esta pregunta para una comunidad para dar una enseñanza. ¿Por qué hacemos el mal, hermanos? ¿Por qué nuestro corazón es tan terco? ¿Por qué somos tan volátiles desde el punto de vista espiritual? ¿Por qué somos tan volubles frente al pecado? ¿Por qué nos dejamos llevar tanto y tantas veces? Nuestro corazón es terco. Cuando yo me pongo a pensar en el por qué el ser humano se deja llevar por las cosas malas, siempre pienso, primero que todo, en la fuerza de la concupiscencia. Porque el ser humano hace un mal que muchas veces no quiere, pero de todas maneras lo hace porque es la concupiscencia, es la fuerza del pecado, es el veneno que aquella serpiente inoculó en la raza humana. Y esto nos empuja más a la maldad que al bien. Es la fuerza del mal en nosotros, la concupiscencia, la debilidad. Entonces hay un punto de partida, porque yo con esto le tengo que preguntar al Señor, Señor, ¿por qué permites esta debilidad que llamamos concupiscencia? ¿Por qué permites esta debilidad en cada uno de nosotros, Señor? ¿Por qué nos hiciste tan débiles? Porque nuestra voluntad no es firme en el bien. Y entonces pienso en la concupiscencia como un engaño más, pero es el engaño de los sentidos, es el engaño de la carne, también el engaño de las ideas. Pero en general la concupiscencia nos está empujando de alguna manera, aunque sean realmente pecados, pero de alguna manera nos está invitando una vez más a tomar autoridad sobre la propia vida, en el sentido que se le propuso a Eva, serán como Dios. Debajo de cada pecado, sea cual sea, en cualquier persona, yo descubro esto mismo, serán como Dios. Descubro eco del pecado original y originante en Adán y Eva, eco de un pecado de desobediencia a la ley divina, eco de un orgullo, de un deseo de ser como Dios o de ser Dios. Entonces, hermanos, ahí yo pongo el origen de nuestra debilidad. Seguimos cayendo una y otra vez en el pecado original y originante. Seguimos cayendo en ese orgullo y en ese deseo de ser como Dios. Por eso es que nuestro corazón es tan terco. Porque queremos estar con el Señor, sí, queremos salvarnos. Pero el pecado nos propone otra manera de ser y de existir. Y caemos una y otra vez. Por eso el episodio de Adán y Eva no es solamente un asunto puntual en el remoto pasado de la humanidad. El episodio de Adán y Eva continúa hoy en día. Cada día la serpiente vuelve a tu corazón, al paraíso de tu alma, donde adoras al Dios verdadero. Y la serpiente nuevamente te dice, Ven, ven a comer de ese fruto, porque serás como Dios. Esto sucede diariamente. Por eso, mis queridos hermanos, ante esa terquedad de nuestro corazón, bueno, ante la misma terquedad del pueblo de Israel, también hubo muchos remedios, los profetas. Lo dice allí el texto de Jeremías. Envía a mis siervos los profetas para que me hicieran caso, pero no me escucharon. Son los profetas, la voz de Dios, la palabra de Dios, la misma iglesia, los santos. Todos ellos son los profetas que siguen hablándonos. Pero nuestro corazón escucha más fácilmente a la serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí entro nuevamente a preguntar, ¿Pero por qué entonces se le escucha más fácilmente al enemigo que al amigo? Nuevamente el orgullo. Esto lo entendí hace poco en realidad. Esto lo entendí hace incluso días. No, ni siquiera una semana completa. Incluso hace días estaba yo pensando, ¿Por qué me dejo llevar más fácilmente por lo que me dice la serpiente que por aquello que me dicen los amigos de Dios? Y encuentro nuevamente el orgullo. ¿Saben por qué? Porque la serpiente cuando se me acerca, esa serpiente, bueno, yo no veo la serpiente. Yo no estoy viendo a Satanás. Si a mí se me aparece un demonio y me dice, ven, ven a hacer esto, a lo mejor no lo hago. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué caemos en pecado? Porque esa serpiente somos nosotros mismos. Somos nosotros con nuestro deseo de imponernos. Somos nosotros mismos con nuestra vanidad. La serpiente somos nosotros mismos. Es un pensamiento que brota de lo profundo de nuestro ser. Y allí está. Esa es la concupiscencia. Que el tentador ya no tiene necesidad de venir desde fuera. El tentador ya no tiene necesidad de representarse como una serpiente o como un demonio o como algo feísimo. Basta con presentarse como nosotros mismos. Hacemos, haz de cuenta como vernos al espejo. Entonces el tentador ya no se disfraza de serpiente, pero es la misma serpiente. Se disfraza de ti. Por eso es que tú le haces tanto caso. Porque está la vanidad y la tendencia humana a validar solamente las propias ideas, a validar solamente los propios sentimientos y la propia experiencia, a validar y aceptar y seguir y escuchar con agrado solamente aquellas palabras de lisonja que nos dirige el enemigo cuando se disfraza de nosotros mismos. Ya no se disfrazará de serpiente. Ya fue descubierto con ese disfraz. Ahora se disfraza de ti, de cada uno de nosotros. Entonces, por eso, esa fue al menos la conclusión a la que yo llegué. ¿Por qué le hago tanto caso a la tentación? Porque la tentación no llega del demonio. La tentación se disfraza de mí mismo. Y entonces viene la vanidad y el orgullo. Ah, bueno, si yo mismo me digo estas cosas, entonces yo mismo me haré caso. Por eso somos tan tercos, hermanos. Caemos una y otra vez en el mismo pecado de Adán y Eva y en el mismo pecado de Satanás cuando sólo se admiraba a sí mismo y no aceptó lo que Dios hacía con los otros ángeles y mucho menos aceptó lo que Dios iba a hacer con la raza humana. Sólo se contemplaba a sí mismo. Sólo se escuchaba a sí mismo. Por eso el más terco de todos es el demonio. Es muy inteligente, sí, pero es el más terco de todos porque solamente se escucha a sí mismo. La terquedad. La terquedad como carácter o como un elemento de nuestro carácter, pero también la terquedad como un elemento que daña el progreso espiritual. La terquedad o la obstinación no es vista propiamente como un pecado. De hecho, busquemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, busquemos en el Decálogo de los Diez Mandamientos, de que busquemos en todo el libro del Deuteronomio o en el Levítico o en el Éxodo. Incluso en los Evangelios, buscamos, buscamos. Y la terquedad es un rasgo de carácter. Es el rasgo de querer hacer las cosas de una manera y aunque alguien te aconseje tú decir no, esto está bien, pero yo quiero hacerlo como yo quiera. Aparentemente la terquedad no está en las listas de pecado, pero es que la terquedad de cierta manera es el mismo orgullo. Es el mismo orgullo. Entonces mira, lo primero que yo quiero hacer después de explicar esto y esta primera parte de la meditación es preguntar a cada uno de ustedes ¿Qué tan tercos son? ¿Qué tan terco eres? En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan terca eres tú? ¿Qué tan obstinado eres tú? En una escala del 1 al 10 intenta responder. Es un ejercicio porque mira tú vas a responder algo pero cuando respondan varios allí en los comentarios yo les diré otro elemento pero responde responde simplemente para ver cómo te evalúas cómo te evalúas y ya te diré entonces un detalle bueno, por aquí ya hay algunas escalas y entonces vamos de nuevo a una pequeña pausa activa después de esta pequeña meditación dentro de este viaje sobre la terquedad la terquedad de Israel que es la terquedad de cada uno de nosotros bueno, por allí veo varios 10 7 5 4 3 9 5 5 8 9 Bueno, mis queridos hermanos Muy bien Entonces les digo algo Miren Quienes se puntuaron más de 7 más de 7 en realidad pueden tener más posibilidades de sanar la terquedad porque cuando uno reconoce todo esto por lo menos lo entiende y es capaz de superarlo Quienes se puntuaron en menos de 5 a lo mejor han tenido una experiencia especial en donde los propios familiares les dicen bueno, mira tú te dejas aconsejar tú eres una persona muy llevadera muy noble y está muy bien pero puede haber un peligro porque a lo mejor tú no reconoces cuando te dejas llevar por la terquedad Quienes puntúan alto es porque a lo mejor todo mundo les dice qué persona tan terca eres tú pero si todo mundo te lo dice hay que cambiar entonces mira quienes puntuaron alto tienen más posibilidades de cambiar porque ya reconocen su falla quienes puntuaron bajo puede haber un riesgo porque si nadie te hace ver cuando tienes sentimientos o rasgos de terquedad puede ser difícil entonces encontrar la verdad quienes puntuaron alto tienen otro riesgo si tú sabes que puntúas alto ¿por qué continúas con esa terquedad? si ya sabes que debes cambiar padre pues por tercos porque sabemos que debemos cambiar pero no lo hacemos bueno pero ya sabes que hay un trabajo que hacer en cambio quienes puntúan bajo pueden decir o considerar lo siguiente bueno a lo mejor si me he dejado moldear por el entorno entonces cada uno puntúa como siente y cada facción quienes puntúan por encima de cinco quienes puntúan por debajo de cinco tienen sus beneficios y también sus riesgos entonces en este ejercicio para mirar qué tan tercos somos cada uno de nosotros vamos a transponer ese detalle del carácter ese detalle que es muy psicológico vamos a transponerlo a lo que nos dice la palabra ¿qué pasa? ¿qué está haciendo Dios aquí a través de Jeremías? dice escuchen mi voz yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo sigan el camino que señalo y todo les irá bien es lo que dice Dios entonces miren el Señor se queja dice aquí a renglón seguido al contrario caminaron según sus ideas según la maldad de su obstinado corazón ahí está la palabra de su terco corazón recuerdo en este momento una charla que se llamó así terco corazón fue una charla en una cuestión de gestión de las emociones que tuve hace muchos años con un con jóvenes de grado 11 y después con sus maestros con un retiro de profesores de un colegio de acá del departamento de Caldas entonces terco corazón que terco corazón el que tienes tú mira lo que nos dice el Señor escuchen mi voz aquí está la clave para superar la terquedad porque creo yo no he leído pero creo yo que en los comentarios se están preguntando bueno padre ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? concretamente ¿qué hacemos? la palabra nos da la respuesta y cuando la palabra no tiene una respuesta clara entonces nuestra oración debe prolongarse porque significa que la respuesta va a llegar en el momento adecuado a cada persona entonces mira ¿cuál es la terquedad de la cual se queja Dios aquí? caminaron según sus ideas según la maldad de su obstinado corazón me dieron la espalda y no la cara no me escucharon ni me hicieron caso mira todo lo que dice el Señor ¿por qué es terco Israel? ¿por qué somos tercos nosotros? porque no escuchamos no escuchamos segundo no hicimos caso vamos a decirlo en el orden que aparece aquí en mi texto caminaron según sus ideas según la maldad de su obstinado corazón cuarto quinto me dieron la espalda y no la cara cinco motivos que da Dios parecen lo mismo pero podríamos analizarlos por separado por eso somos tercos por ese motivo no escuchamos ni hicimos caso ni hicimos caso segundo tercero caminamos según nuestras ideas cuarto según la maldad del obstinado corazón quinto le dimos al Señor la espalda y no la cara vamos a mirar entonces primero ¿cuál es nuestra falla como corazones obstinados terco corazón como es nuestra falla y segundo que es lo que nos está pidiendo Dios que está un poco antes pero voy a empezar primero de abajo hacia arriba de la tierra hacia el cielo desde nosotros hacia Dios voy a empezar así primer punto no escucharon entonces somos tercos porque no escuchamos a lo mejor tú te sientas en casa y llega un familiar a decirte algo algo le incomodó o quiere aconsejarte de alguna manera tú te puedes sentar a escuchar pero bueno oír escuchar hay autores que que distinguen los verbos para decir que una cosa es escuchar con atención atender y otra cosa es simplemente oír porque bueno que escucha uno un ruido pero lo podemos omitir y continuar concentrados pero escuchamos atentamente cuando escuchamos con el corazón por eso digo yo terco corazón luego podremos hablar de aquella charla pero cuando el corazón está duro no somos capaces de escuchar entonces mira mira todo lo que implica escuchar para yo escuchar a una persona debo atenderla con todos mis sentidos tú puedes escuchar a tu jefe cuando te da instrucciones para tu trabajo tú puedes escuchar una noticia en tu en tu noticiero favorito o en radio tú puedes escuchar personas hablando en la calle comentando algo y de pronto escuchas con interés de esa manera ponemos atención pero como el terco es el corazón el que no quiere escuchar es el corazón tú puedes escuchar instrucciones de cómo hacer algo y en ese sentido todos escuchamos muy bien pero cuando se trata de ti ya no puedes escuchar con la razón sino con el corazón cuando se trata de ti de tu interior de tu vida de tus pensamientos de ti de todo lo que implica ser tú tú y dios nuestro padre constantemente nos habla de tú constantemente habla a cada uno de sus hijos por separado habla a la a la masa del pueblo si dios le habla a todo su pueblo en muchas ocasiones pero donde está el asunto dios le dio al pueblo entero unos mandamientos pero ustedes han escuchado esos mandamientos en qué forma verbal están redactados has escuchado recuerda los diez mandamientos por ejemplo en qué forma verbal fueron redactados lo recuerdas en segunda persona del singular o sea de tú dios aunque dio los mandamientos para todo el pueblo los entrega a cada persona por eso dice amarás quien amará tú amarás tú no conjugas el verbo diciendo nosotros amarás al señor nosotros no matarás no se conjuga de tú no matarás tú no matarás tú no cometerás actos impuros tú santificarás las fiestas tú amarás al señor tu dios tú no robarás recuerdan la forma verbal tradicional como se ha traducido los diez mandamientos entonces miren otro asunto las bienaventuranzas entonces ya jesús la da un poco en plural porque los criterios del reino nos llevan de la conversión personal a una conversión comunitaria como es esto padre si mira dios quiere que tú te santifiques pero dios quiere que tú te santifiques con los hermanos tú puedes ser una persona muy buena pero a veces esas personas tan buenas cuando se les ponen ambientes comunitarios fallan demasiado entonces tienen la mitad del avance hacia la santidad tienen la mitad porque la santidad debe llegar al momento de pulir tanto tu carácter que en la convivencia todo sea armonioso y que alternes como lo decíamos en un video que tenemos tres tipos de soledad que alternes entre la compañía y la soledad sonora mis hermanos escuchar que implica escuchar implica escuchar con todo el corazón implica atender de verdad miremos que en el evangelio de hoy cuando se le critica a Jesús bueno tú con el poder de quien estás expulsando demonios con el poder de Belzebú Jesús le explicaba una y otra vez a estos fariseos pero ellos no quisieron escuchar como así no quisieron escuchar veían los grandes milagros de Jesús y en vez de maravillarse por un milagro sentían rabia y decían este tiene este actúa con el poder de Belzebú está endemoniado no querían escuchar veían a Dios al frente haciendo los milagros más asombrosos y ellos miraban ah sí maestro ve mira hiciste un milagro felicitaciones pero es que tus discípulos no se lavan las manos pero es que ustedes no siguen la tradición de los mayores pero es que tú actúas con el poder de Belzebú mira o sea no quisieron ver todo ese amor ahí está la terquedad porque no atendían con el corazón por eso Jesús nos propone este texto y el evangelio por eso está Jesús allí con este diálogo cómo se mantendrá el reino de Satanás cómo dicen que Satanás está contra Satanás con que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú y ustedes con el poder de quien los echan entonces ustedes o sea ellos no querían escuchar ellos solamente querían pelear con Jesús saben por qué porque como Jesús todo lo que hacía se dirigía directamente a ese ego superinflado de los fariseos cuando el ego está tan inflado no escucha y no escucharon por otro motivo porque no era otro fariseo o uno de sus principales maestros quien los guiaba tal vez esos eran los más inflados era un pobre campesino carpintero del norte de Galilea de la región en donde el judaísmo no no es bien llevado y la región casi pagana de Israel una región de donde no aceptamos nada ese pobre campesino carpintero que nos va a enseñar a nosotros los judíos de Jerusalén los que nos formamos diariamente en el templo ah ya me entienden lo de la terquedad no recibieron porque venía de fuera de algo que les humillaba y por eso no recibieron la palabra no la escuchaban ya estaban cerrados solamente se escuchaban ellos mismos ahí está Satanás y ahí la serpiente porque solamente se escuchaban ellos mismos solamente escuchaban a otro fariseo más fariseo que ellos y esto si les encantaba porque era como verse ellos mismos al espejo por eso cuando existe una secta es algo peligroso porque ellos empiezan a proyectar una necesidad espiritual y solamente atienden a las personas que les hablan desde ese mismo punto de vista y eso es peligroso en la religión en la fe en la iglesia vamos avanzando como rebaño no cambiamos la doctrina pero tenemos diálogos diálogos profundos que llevan a la razón no que brotan de la emoción por eso son secta porque su argumento principal es la emoción y no la razón no así en la iglesia aunque amar es el primero de todos los mandamientos no así en la iglesia y está lo bonito la iglesia la fe católica no es como alguna religión aunque suene después de hablar de fariseísmo y decir esto pero es algo que se razona la fe católica entonces bien escuchar para tú vencer la terquedad debes aprender a escuchar y se escucha con el corazón y debes aceptar lo que otra persona dice de ti y pensar muy bien incluso pedir consejo para poder cambiar algo la terquedad en ese sentido es mala no puedo hablar de una terquedad buena porque más bien lo podemos llamar con otra actitud pero hay personas que que sencillamente son tercas en el sentido de perseverar entonces por eso no existe una terquedad buena más bien llamémoslo perseverancia no puedo decir yo soy terco en la práctica de la fe no la palabra no es esa la palabra terquedad siempre nos va a hacer alusión a una actitud personal que debe modificarse que tiene una connotación negativa más bien perseverancia entonces más bien tú puedes decir yo soy muy perseverante en ese sentido cierto bueno entonces escuchar con el corazón mis queridos hermanos con el corazón así venceremos la terquedad porque es lo primero que pide Dios escuchen mi voz no simplemente es como si fuera un ruido que yo no entiendo no escuchar implica el ejercicio del corazón pero como hacemos para escuchar con el corazón si yo solamente atiendo aquello que se parece a mí cuando escucho con amor para yo poder escuchar con el corazón yo debo amar por eso tú escuchas principalmente a los que amas porque cuando hay amor cuando hay un vínculo de amor ahí es donde más aceptamos lo que nos dicen por eso la corrección de Dios es una corrección paterna es el amor de Dios el que nos llama constantemente y por qué no lo escuchamos porque no lo amamos y encontramos por qué la terquedad es un pecado porque muchas veces la terquedad está manifestando que yo no amo a Dios al menos en este asunto ya con tu familia o en tu empresa bueno puede ser distinto pero cuando se trata de Dios si yo no lo escucho es porque yo no lo amo por eso la terquedad del corazón es un pecado yo puedo ser terco en actitudes que alguien en la empresa el jefe me dice mira tienes que hacer esto de esta manera pero yo fui la hice de otra y le digo al jefe jefe pues igual funcionó si el jefe no me da razones para yo modificar mi manera de trabajar a lo mejor no la modificaré a lo mejor a lo último ya me dé una razón que dice si no lo haces así te vas y punto no voy a discutir contigo te vas entonces ya el trabajador cambia su manera de actuar pero no porque haya entendido sino por obligación por imposición ahí está el asunto con Dios con Dios yo practico la norma pero si yo lo hago por imposición mi relación con Dios no está bien yo lo debo hacer por amor y porque he entendido cuando voy le digo jefe ya entendí porque usted me pedía hacer las cosas de esta manera porque como yo lo hacía había un mayor riesgo para mí y para el producto que estamos trabajando en la empresa así yo le digo a Dios Señor ya comprendí porque me pedías esto era para mí más fácil de otra manera pero ya entiendo que aquí hay un riesgo en lo que yo hago y como te amo debo aceptar cuando tú me llamas porque también me amas y cuando Dios recuerden que cuando Dios nos ama entonces nos llama escuchar segundo punto no hicieron caso entonces cuando escucho de verdad esto me lleva a actuar cuando yo escucho el dolor de una persona el dolor que le he causado en el hogar por ejemplo el dolor de una infidelidad cuando yo escucho el dolor que le causé a la otra persona por mi infidelidad que es fruto de un corazón obstinado cuando escucho con amor y con el corazón entonces puedo cambiar al contrario dice el tercer punto entonces no hicieron caso ¿qué significa? no actuaron conforme a lo que el Señor dijo aparentemente lo escucharon pero no hicieron caso entonces va ligado puede ser incluso un mismo punto no escucharon o sea no amaron para recibir el mensaje no hicieron caso no no obedecieron no actuaron conforme a la palabra recibida tercero caminaron según sus ideas entonces mira como yo no dejo que la palabra de Dios entre en mi corazón porque es un terco corazón es un corazón duro entonces camino según según mis ideas no según el amor a Dios sino según mis ideas ahí hay otro pecado otra vanidad entonces cuando yo escucho con el corazón me transforma la palabra que he escuchado pero cuando mi corazón es duro perco corazón duro no soy capaz de amar por lo tanto no le responderé a Dios amándolo por eso no le hago caso y por eso sigo mis ideas porque no dejo que se involucre mi corazón en la fe sino que siempre trabajo desde la razón y me quedo en un racionalismo frío y recuerden otra frase de algún santo o escritor no estoy seguro vale más una gota de amor que toneladas de inteligencia es lo que pide Dios hermanos vivir desde el amor que la palabra no se quede solamente en la mente sino que llegue al corazón por eso navegando en la palabra la mayoría de las veces hablamos desde el corazón aunque también desde la razón cuando hacemos un análisis exegético de los textos cuando pasamos por alguna visión histórica o de contexto cuando analizamos una palabra desde toda su raíz y etimología también vamos por la razón entonces caminaron según sus ideas o sea se olvidaron de amar cuando caminamos según las ideas puede ser que actuemos bien puede ser que actuemos correctamente pero las ideas también se corrompen cuando amamos a Dios y caminamos en el amor siempre obraremos bien las ideas van a concordar con lo que hay en el corazón con el amor a Dios pero cuando no concuerdan siempre voy a actuar de una manera diferente por eso es que somos tan tercos yo soy terco cuando no he amado a Dios por eso volveré una y otra vez sobre este punto esencial entonces caminaron según sus ideas cuidado en la iglesia hemos cometido este pecado hubo un tiempo en donde se privilegió bueno creo que todavía en algunos seminarios y y casas de formación religiosa se privilegia la razón por encima del amor lógicamente que si un seminarista dice es muy inteligente pero dice que no ama a Dios pues no no lo dejarán allí no quiero decir pues que sea algo de esta manera pero de cierta manera perdón la redundancia de cierta manera en la iglesia a veces privilegiamos la razón por eso es que hablando con con alguien sobre el tema de las redes sociales yo le decía mira tantos expertos que tenemos en tantos temas a quienes escuchamos y quedamos con la boca abierta de toda la doctrina pero la gran cantidad de personas no están buscando expertos confían en 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 la formación de cada sacerdote confían en su experiencia lo que están buscando es testigos lo dijo San Juan Pablo II en su tiempo la iglesia lo que busca hoy es testigos la gente no hay expertos y hay que tenerlos pero la inmensa cantidad del pueblo de Dios confía en lo que la iglesia enseña independientemente de que sea un experto o no pero lo que está buscando es el amor la praxis de la palabra la praxis en el sentido de amar diariamente cómo aplicar esta palabra en la vida cómo la aterrizo a mi experiencia vital a mi estado de vida a mi familia a mi proyecto de vida cómo aprendo a amar a Dios cómo transformo mi vida entonces ya confiamos en la doctrina y eso está muy bien lo que pasa es que la iglesia a veces se queda privilegiando la razón bueno no la iglesia creo que esto es no debo decirlo más bien es una corriente dentro de la iglesia que privilegia la razón porque hay otra corriente que privilegia el sentimiento y hay otra corriente que es la mía los que tratamos de ir en el medio a veces hay que primar la razón pero a veces hay que ir con el sentimiento a veces tenemos una oración más desde lo espiritual bíblico y otras veces más desde lo carismático por eso en este canal tú encuentras algunos momentos de formación doctrinal estrictamente católica como nuestros obispos nos enseñan y otras veces hay momentos de oración donde invocamos los carismas del Espíritu Santo como la palabra de conocimiento como el don de profecía o el don de sanación o el don de liberación o hasta el mismo exorcismo alternamos pero vamos en el medio no quedándonos en ninguno de los extremos sino tomando toda la riqueza y caminando como la iglesia nos enseña ese ha sido mi esfuerzo en este canal y ese es el camino por donde vamos navegando esta barca tú vas a ver que esta barca no no se irá por algún mar muy sinuoso ni tampoco estaremos tan cerca a la orilla no nos vamos a alejar vamos a ir mar adentro a la aventura pero no nos vamos a meter en una tormenta porque si nos metemos a la tormenta naufragamos y si nos acercamos demasiado a la orilla pues bueno no hay un viaje verdaderamente y no profundizamos porque nos quedamos en la seguridad de un texto y de un mensaje muy puntual por eso navegamos vamos mar adentro pero no vamos a meternos a un huracán a una tormenta a un a un mar picado o mar embravecido entonces esto es caminar según sus ideas recapitulemos no escucharon no hicieron caso caminaron según sus ideas cuarto según la maldad de su obstinado corazón aquí ya Dios dice miren allí en el corazón está todo el corazón es el centro en la cultura semita el corazón es el centro de todo el ser si el corazón se corrompe todo se corrompe en la persona y aquí es lo que quiere decir Dios mira que estamos en Jeremías Antiguo Testamento cultura semita siglos antes de Cristo la maldad de su obstinado corazón o sea mientras sea el corazón el que no quiere escuchar nada de tu vida funcionará por eso a Dios se le escucha con el corazón más que con la razón por eso a Dios se le ama a Dios no se le pretende capturar con el cerebro con los sentidos se le ama y él se revela cuando quiere y como quiere pero a Dios se le ama ese es el primer mandamiento y amándolo lo conocemos y cuando más conocemos de él en estos estudios bíblicos y en estas meditaciones más lo vamos a amar entonces hay que alternar miren lo decían los santos la discusión de siempre entre santo Tomás y San Buenaventura si yo lo conozco lo amaré y el otro decía si yo lo amo lo conoceré cuál de los dos tenía razón ninguno a ninguno se le dio la razón porque ambos tenían razón pero lo principal de todo es el amor en eso sí tenían razón ambos de verdad sí hay que amarlo hay que amarlo y entonces ya estudiamos la palabra estudiamos la fe de la iglesia católica por eso te invitamos al proyecto apóstol mira esos videos déjate formar y acompáñanos con la ayuda de Dios los martes a las 7 de la noche cuando no haya encuentro pues avisaremos en el estado de whatsapp por eso es importante que nos tengas agregados en tus contactos aunque no nos escribas pero nos tienes agregados porque en el estado ponemos alguna información en algunos momentos entonces el corazón obstinado el corazón obstinado si el corazón de un ser humano está corrompido todo en él está corrompido y entonces que es el corazón que es tal vez la conciencia tal vez las emociones o tal vez las las motivaciones más profundas las verdaderas intenciones o a lo mejor es todo esto todo esto es el corazón humano entonces mira todo lo que hay que purificar en ti intenciones motivaciones emociones pensamientos y conciencia todo esto puede ser lo que quiere decir el Señor cuando habla de corazón en este texto todo eso es lo que se corrompe y daña al ser humano pero cuando marcha bien entonces todo mejorará aunque seas una persona muy terca pero si tu corazón está bien en esos cinco detalles entonces vas bien y superarás esa terquedad porque si amas a Dios de todo corazón el amor te obligará a superar la terquedad el amor a Dios te obligará a ser humilde y a dejarte aconsejar de los demás y hacer las cosas como otra persona te pide que las hagas ese era el cuarto punto y el último punto me dieron la espalda y no la cara ¿qué significa esto? que no darle la espalda a una persona ¿qué significa esto? darle la espalda a alguien significa bueno es un acto de irrespeto o sea no hay respeto si alguien me habla y yo le doy la espalda falta de respeto segundo ¿qué significa darle la espalda a alguien? alguien quería mi ayuda pero yo no le di la ayuda cualquier excusa válida o inventada pero yo no le di la ayuda le di la espalda a una persona que me necesitaba no le ayudé ese es el segundo sentido tercer sentido no mirar de frente no mirar de frente o sea me estaban diciendo algo y yo esquivé esquivé entonces le di la espalda a este proyecto es decir no me gustó este proyecto entonces le di la espalda lo esquivé no quise mirar en esa dirección no mirar en esa dirección y cuarto no querer tener un diálogo no querer tener un diálogo es decir tú me hablas si yo te doy la espalda cuando me hablas o salgo de alguna manera quiero irme significa no quiero hablar contigo no te quiero escuchar con el oído ni con el corazón eso es entonces miren todos los significados de dar la espalda y miren lo que dice el señor siento hasta un poco de pesar y me da pesar de Dios padre quisiera ir a abrazarlo y yo no padre padre amado no todos te damos la espalda o no siempre perdónanos porque miren es el dolor me dieron la espalda y no la cara o sea me faltaron al respeto le dieron la espalda a mi proyecto no me brindaron la ayuda que necesitaba para construir mi reino que es para ellos mismos y no quieren escucharme no me hacen caso no les interesa hablar conmigo me dieron la espalda y no la cara entonces hermanos entonces mis queridos hermanos ese es el último punto el quinto punto me dieron la espalda y no la cara hermanos con esto que he explicado tenemos que hacer algo para volver a Dios por eso este viaje de hoy es para decirte hay que superar esa terquedad hay que superarla hermanos hay que ayudarnos porque según todo lo que he explicado la terquedad es un pecado lo que pasa es que tú no puedes ir donde un sacerdote y decirle padre me confieso que yo soy una persona muy terca el sacerdote va a bueno alguien le dicen esto en el confesionario y bueno el sacerdote va a decir bueno mira pues es como un rasgo de carácter pero cuando tú entiendes estos cinco puntos de cómo tu terquedad te hace caer en el pecado entonces ya ya tienes otros elementos para confesarte padre mi terquedad me ha hecho no hacerle caso a Dios no seguir su camino no seguir su palabra darle la espalda faltarle el respeto dañar dañar el proceso espiritual de los demás de alguna manera frustrar mi avance a la santidad padre mi terquedad me ha hecho apartarme del camino del bien entonces padre pues la terquedad como tal tal vez no pero mire lo que ha desencadenado en mí la terquedad entonces ya el padre te dirá ah bueno comprendo lo que me quieres decir entonces es por esto que la terquedad no está en el catecismo como alguno de los pecados capitales pero debiera estar allí en esto que acabamos de explicar y recuérdenlo Jeremías 7 23 al 28 hemos navegado mucho por acá Dios luego entonces manda al profeta a hablarle al pueblo manda al profeta a hablarle a explicar a decir tantas cosas y entonces dice mira ese pueblo no te va a escuchar Jeremías aún así le dirás esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar ha desaparecido la sinceridad se la han arrancado de la boca es decir ese pueblo que no le hace caso a Dios termina viviendo en la mentira y en la maldad pero empezaron siendo tercos y terminaron en la mentira y en la maldad el evangelio entonces nos muestra a Jesús expulsando un demonio mudo mudo ¿qué significa un demonio mudo? significa que aquella persona no podía comunicarse que aquella persona no podía hablar aquella persona no podía dirigir a Dios su alabanza era un demonio mudo el demonio no nos deja hablar ni con Dios ni con el hermano entonces mira aparentemente la persona muda puede escuchar muy bien aparentemente pero ustedes han notado que hay una enfermedad también y las personas son sordomudas muchas veces entonces muchas veces la persona muda es también sorda normalmente ocurre así en esta enfermedad cuando hablamos del demonio mudo también debemos preguntarnos bueno si este demonio era mudo esta persona no se podía comunicar y cuando una persona no se puede comunicar tampoco quiere escuchar entonces estaba Jesús echando un demonio que era mudo es decir Jesús estaba tratando de ayudar al pueblo para que pudiera comunicarse con Dios ese era el demonio mudo el demonio que le impedía al pueblo hablar a Dios orar Jesús expulsó ese demonio y entonces la persona pudo comunicarse con Dios asimismo pasa Jesús quitando ese demonio mudo que no nos deja rezar que no nos deja ir a misa que nos da tanta pereza rezar el rosario o navegar en la palabra Jesús se lleva ese demonio y entonces la multitud estaba admirada dice aquí apenas salió el demonio el mudo empezó a hablar la multitud se quedó admirada o sea la gente decía gracias Jesús pero algunos dice aquí pero algunos de ellos dijeron por arte de Belzebú el príncipe de los demonios echa a los demonios estos no estaban escuchando ni viendo con el corazón lo que querían era buscar la caída de Jesús criticarlo criticar su actuar y entonces ¿qué hicieron ellos? dijeron por arte del demonio está echando demonios no reconocen a Dios cuando yo me quedo en mi terquedad ya no reconozco ni a Dios y alguien viene a ayudarme y creo que lo que quieren es hacerme daño ese es el problema de las personas demasiado tercas alguien les quiere ayudar mira pero haz las cosas de esta manera que es mejor se cierran se quedan totalmente tercas cierran su corazón y entonces ya no ven ni siquiera a Dios cuando Dios los está llamando a través de los demás otros le pedían un signo del cielo acabando de ver que el mudo habló y pedían un signo del cielo querían algo que se moviera el sol o la luna o un eclipse porque eran los signos los eclipses eran signos entonces ellos pedían esos signos y Jesús simplemente dice todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y se cae todo reino dividido contra sí mismo si Satanás está contra sí mismo si Satanás se expulsa a sí mismo entonces ¿cómo mantendrá su reino? entonces todo reino dividido contra sí mismo se cae luego dice Jesús la división y ahí reveló entonces la terquedad del pueblo habló del reino de las tinieblas pero también habló del reino de Dios y luego seguramente estaba hablando del reino de Israel todo reino dividido contra sí mismo se cae es decir ustedes yo hago el bien a la gente de Israel y ustedes me persiguen porque yo le hago el bien al pueblo de Israel porque ayudo a los necesitados a los enfermos me persiguen todo reino dividido contra sí mismo se cae y se cayó Israel se cayó fue destruido apenas últimamente en el último siglo Israel recuperó su tierra y están allí haciendo nación pero había sido destruido todo reino dividido contra sí mismo se cae en nuestros países hay mucha gente a veces que quiere ayudar pero a veces las leyes impiden que lleguen las ayudas o el mismo reino se divide hay ayudas para dar pero hay corrupción y entonces somos unos egoístas y tercos y entonces el reino se divide nuestro país se desmorona cuando estamos divididos pero también explicaba Jesús el tema bueno Satanás como como Satanás se va a dividir contra sí mismo como se mantendrá su reino entonces les quiso decir si yo trabajo para Satanás pues yo no estaría llevando la gente a la conversión a Dios luego da los ejemplos el hombre fuerte guarda su palacio pero si llega otro más fuerte que él lo vence y le quita las armas entonces es el otro ejemplo para decir que la fuerza la tenemos en Dios podemos estar seguros pero cuando estamos en Dios hay un enemigo fuerte lo dice aquí Jesús y es Satanás es el maligno ese es el enemigo fuerte tú puedes tener tu vida bien segura pero puede llegar un enemigo más fuerte que tú Satanás con su idea disfrazado de ti te engañó y te hace caer en la tentación y te destruye ese es el enemigo fuerte es Satanás puede ser también un demonio y entonces entra el demonio en tu vida con una enfermedad con una ruina o a través de maleficios si tú no 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 vas a misa o no te confiesas porque si vas a misa no te preocupes por maleficios eso ya está superado si tú vas a misa te confiesas y comulgas está superado el asunto y si tienes algunos síntomas buscas a tu sacerdote pero cuando ya estamos con Jesús estas cosas pierden todo el poder pero pero Satanás va a buscar la manera de entrar por eso viene el enemigo más fuerte que tú y cómo va a entrar se va a disfrazar de ti mismo pero pero ten cuidado porque una profecía antigua dice que Satanás se disfrazará de lo que tú más amas después hablaré de eso termina diciendo Jesús el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama el que no está conmigo está contra mí el que no sigue la palabra de Dios entonces no se ha encontrado con Cristo el que no conoce la Biblia no conoce a Jesús por eso dice Jesús el que no está conmigo está contra mí hermanos hay que conocer a Jesús y esta última frase nos está obligando a vencer toda terquedad a vencer todo aquello que nos aparta de Dios porque el que no está con Cristo está contra Cristo con él o sin él pero no hay término medio con él y todo lo que implica estar con Cristo por eso hay que vencer la terquedad porque algunos creen que están con Cristo pero no están con Cristo están con ellos mismos o con su propia idea de Cristo nosotros buscamos al verdadero otros tantos apenas tienen no sé un dibujo un dibujo o un o un un peluche pero no están con el verdadero Señor por eso hay que vencer la terquedad porque mientras no vencemos la terquedad no estaremos adorando al verdadero Salvador sino nuestra idea de Salvador Jesús expulsa al espíritu mudo y hoy despierta en nosotros entonces la palabra la alabanza porque solamente alabando decía el cardenal Hans Urs von Balthasar solamente alabándolo en el amor se glorifica nuestra luz en tísima noche solamente en la alabanza en la adoración profunda podremos salir de todo aquello que nos impide el progreso espiritual alaba al Señor tu Dios adóralo constantemente y lo adoras con palabras lo adoras cuando compartimos la Biblia cuando compartimos la misa lo adoras cuando cumples sus mandamientos recuerda el mensaje de ayer y como empezó el mensaje de hoy lo adoras cuando lo obedeces mis queridos hermanos gracias por este viaje de hoy compartan con todos sus contactos esta meditación que el Señor los bendiga y les dé la fuerza del espíritu para practicar este mensaje que hemos meditado prolonga esta meditación con un poco de oración personal allí donde tú estás en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén los esperamos mañana y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo